Gracias. Estamos conversando con Luis Videgaray, presidente del PRI en el Estado de México, y con Javier Corral, delegado del CEN de su partido, el PAN, también para las elecciones del Estado de México. Diputado Videgaray, ¿cuál es la fórmula que ustedes lograron? Usted mismo fue mencionado en su momento como aspirante a la postulación de su partido de la gubernatura. Fueron cinco, por lo menos, políticos importantes del Estado de México del PRI en la búsqueda de esa postulación. ¿Cuál fue la fórmula, el secreto? Seguramente algunos estarían dispuestos incluso a comprar el secreto para esta unidad, para construir esta armonía. Bueno, yo creo que sin duda hay un sentido de cuerpo, hay un sentido de equipo, y quienes tuvimos la aspiración, yo en lo personal sí lo dije, yo quería, por supuesto, me interesaba ser candidato de mi partido, pero pusimos a un lado eso en favor de un valor superior, que es el que el PRI unido tiene una condición de competencia mucho mejor que la que ocurre cuando el PRI ahí tiene desgajamientos o separaciones. Ahí tenemos casos muy recientes, está la elección, por ejemplo, de Sinaloa, está el caso de Guerrero, donde el PRI cuando se divide se vuelve vulnerable. Incluso Durango, donde el PRI gana por un margen estrecho, es una elección donde la alianza opositora toma un candidato del PRI. Decidimos los PRIistas que esto no nos iba a pasar en el Estado de México y afortunadamente fuimos capaces de hacerlo en torno, repito, de una figura que nos une, que nos representa y que nos genera como partido un gran entusiasmo, que es Herubiel Ávila. Yo creo, Roberto, que esta elección va a ser una elección donde vamos a hablar, vamos a ver partidos que están hablando del pasado y que nos van a decir es que hace 80 años, es que hace 20 años, es que hace 50 años y vamos a ver a un partido que va a hablar del presente y sobre todo del futuro. Que esa es la propuesta que va a hacer el PRI con un candidato joven, con un candidato nuevo que se está abriendo a la sociedad y por otro lado vamos a ver partidos que se quedaron esencialmente con su lógica, con su discurso y con sus candidatos de hace 20 años. ¿Veje del saco, diputado? No, realmente en el Estado de México se puede hablar también del presente, que es un presente de simulación. Vive ahí un cuento de hadas construido por la televisión, contratada mediante asignaciones multimillonarias en publicidad. Vive un cuento el Estado de México en muchos aspectos. Inflada la imagen de Peña Nieto con aire de la televisión, se le oculta al país que este es uno de los estados con los mayores rezagos económicos, políticos y sociales, siendo uno de los estados que recibe las mayores participaciones y el mayor presupuesto público que entidad alguna reciba de la Federación. 140 y tantos mil millones de pesos más una serie de excedentes que año con año se le dan. No necesitamos ir al pasado para analizar al PRI en el Estado de México ni al gobernador Peña Nieto. Las cifras actuales son verdaderamente preocupantes. Un Estado que concentra niveles delictivos muy fuertes en términos de su crecimiento, el tipo de delitos incluso que se da, el secuestro como uno de los primeros delitos en esa entidad, el feminicidio como el primer lugar y, en contrapartida, el lugar número 28 en materia de competitividad en las entidades federativas con relación al análisis de política y buen gobierno. No necesitamos ir hacia allá. Analizando el actual estado de cosas en el Estado de México podemos con toda certeza y vigor llamar a los ciudadanos mexiquenses a renovar ese poder y generar la alternancia política. Luis, ¿cuáles serían las principales banderas de la campaña en el Estado de México y cuáles son aquellos puntos donde se ofrecerán cambios para mejorar o principales énfasis críticos? Déjame, Roberto, no poder contestar tu pregunta porque eso violaría la normatividad electoral. No podemos ahorita hacer ofrecimientos, ni Javier ni tu servidor, podemos hablar de programas de gobierno, pero sí podemos hablar de la situación actual y, si me lo permites, me gustaría hacer algunos comentarios con respecto a lo que ha dicho Javier. Yo creo que este va a ser mucho del debate en lo que será la campaña. A lo mejor no expuesto con la elocuencia que caracteriza Javier Corral, que es uno de los mejores tribunos que tiene este país y que por lo mismo pareciera que lo que dice tiene un sustento, pero realmente la realidad es distinta. A mí me llama mucho la atención que se nos dice que la televisión ha hecho famoso al gobernador Peña Nieto, pero se nos olvida que habemos 15 millones 200 mil habitantes que vivimos en el Estado de México, que llevamos casi seis años experimentando ese gobierno y que más del 70% de esos habitantes estamos de acuerdo con la forma en que gobierna Enrique Peña Nieto. Mira, somos el primer lugar en aportación al crecimiento económico del país. El 17% del crecimiento del país entre el año 2005 y 2009 lo aportó el Estado de México. Somos el cuarto lugar en captación de inversión extranjera directa. Somos el primer lugar a nivel nacional en creación de empresas y de unidades económicas, según el INEGI. Somos, hemos invertido, se van a invertir los mexiquenses 120 mil millones de pesos en infraestructura en este sexenio. Se triplicó la red carretera, se triplicó el número de kilómetros en las autopistas. Es decir, hay algo que estamos viviendo los mexiquenses que va mucho más allá de lo que nos puedan decir los medios de comunicación y que hoy nos lleva a darle un aval contundente al gobierno de Enrique Peña Nieto. Gracias. Gracias. Javier Corral fue delegado especial y esta misma función la tuvo en Oaxaca, donde gobernaba Ulises Ruiz, que para muchos analistas era un representante de una visión autoritaria y de control total del Estado. La historia demuestra que con una alianza encabezada por Gabino Cue, el PRI ahí fue derrotado. ¿Qué lecciones pueden repetirse de Oaxaca en el Estado de México y cuáles no, Javier? Bueno, son dos sistemas totalmente distintos. Efectivamente la imagen de Ulises Ruiz era una imagen muy deteriorada en la opinión pública en términos de imagen, en términos de medios de comunicación. La de Peña Nieto es una imagen construida a partir de una hipoteca mercantil celebrada con la televisión que ha colocado el presupuesto de los mexiquenses en ese objetivo y por lo tanto tiene una imagen buena en términos de la opinión pública. Sin embargo, la realidad discrepa absolutamente de esa imagen y luego, debo decir, toma niveles o rostros más preocupantes y dramáticos. Ulises Ruiz nunca fue directamente a tratar de modificar la legislación electoral a modo para favorecerse en términos electorales. Lo hizo Peña con una ley que fue no sólo criticada, sino que concitó el análisis y la preocupación de muchos intelectuales e investigadores, la famosa ley Peña con la que se acortaron las campañas electorales para hacer un escenario a modo. Muchos de los actos de Peña Nieto, podría yo decirlo sin que la palabra vaya a resultar insultante, más atrabiliarios que los que podría haber hecho Ulises Ruiz. Pero acá está, está como arropado, está como un poco resguardado por toda esta estrategia mediática. Pero acontecen signos de mayor regresión que incluso en Oaxaca mismo. Por ejemplo, el control del Instituto Estatal Electoral ahora mismo en el Estado. Doctor Auro de Garay. Bueno, yo creo que si los mexiquenses aprobamos la forma de gobernar de Enrique Peña Nieto es porque se han dado resultados. A mí me parece que es incluso hasta medio insultante para la inteligencia de millones de mexiquenses, es decir, que aprobamos el gobierno de Enrique Peña Nieto o la mayoría de los mexiquenses lo aprobamos simplemente porque se nos echan cuentos en la televisión como si no fuéramos capaces nosotros durante seis años de palpar y de en nuestra propia experiencia ver si el señor gobierna bien o gobierna mal. Mira, algunos datos que se manejan mucho en el debate por parte de los partidos de oposición que no corresponden a la realidad. Si vamos a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que lo maneja Gobernación, no puede ser algo que genere el propio gobierno del Estado, los homicidios dolosos durante el gobierno de Peña Nieto han caído 56% y sin embargo a nivel nacional crecieron 73%. Es decir, algo se está haciendo bien en el Estado de México. Si vamos a homicidios femeninos, en el Estado de México cayeron 28% y a nivel nacional crecieron 48%. Claro, cuando se ven las cifras absolutas del Estado de México, que es como a veces se manipulan nuestros datos, pues claro, en el Estado donde tienes 15 millones de habitantes es probable que haya más que, por ejemplo, en Colima donde tienes poquito más de medio millón de habitantes. Pero los resultados ahí están y más que hablar de cifras hay que preguntarle a la gente qué opina del gobierno PRIista Enrique Peña Nieto. Yo te quiero decir una cosa, si el PRI gobierna el Estado de México no es porque haya una falta de democracia o porque hay un sistema autoritario, es porque gobierna mejor y la gente vota por el PRI. Muchas gracias. Vamos a ir a un nuevo corte, si nos permiten. Regresamos en un minuto con ustedes.